Señora Erika Núñez, hoy recibiendo el sueño de la casa propia. Sí, así es. Bueno, coméntenos cómo fue el trámite. Bueno, nosotros nos visitó la asistente social de la coordinación, la señora Valeria. Y bueno, ella vio cómo vivíamos y nos explicó cómo teníamos que hacer los trámites para poder acceder a una erradicación. ¿Cómo era su situación anterior? Vivíamos en la casa, una casa que me prestan mis tías, donde está muy malas condiciones la vivienda. Y con la última neva se nos cayó una buena parte del techo. La cocina estaba, el techo poseado, estaba apuntalado. Así que... Muy agradecida. Sí, a Gastón, a su gente, a su equipo de trabajo, a la señora Norca, a Valeria, al gobernador también, por hacer posible todo esto. Así que muchísimas gracias. Muchas felicitaciones y a disfrutarla. Bueno, gracias. Yo creo que el día de hoy, bueno, cada día que inauguramos una erradicación, una vivienda, para nosotros lo llena de orgullo, lo da mucha satisfacción, porque sabemos que esta política es una política de Estado que ha implementado nuestro gobernador y que se viene desarrollando por lo largo y ancho de nuestra provincia, con la ayuda de todos los dirigentes, diputados, intendentes. Yo creo que todo el mundo se ha metido en este plan que hoy pasa a hacer historia, ¿no? Vamos a hacer historia en darle dignidad a la gente que más necesitaba, ¿no? Yo creo que este gobierno se acordó de la gente que más necesitaba, que es aquella gente pobre, aquella gente que nunca tuvo una posibilidad de tener absolutamente nada y que hoy se le está brindando esta clase de vivienda que para nosotros es un orgullo, ¿no? Así que quiero anunciar también que entre poco vamos a alargar con un programa que se llama Mejoras Habitacionales Estandarizadas en toda la provincia. Así que esta semana, si Dios quiere, lo vamos a poder reunir con los intendentes, con los diputados, para que podamos empezar a trabajar lo que va a ser el plan techo. Tenemos muchas casas que no tienen piso, puertas, ventanas, bueno, etc. Podríamos estar todo el día anunciando y diciendo lo que le hace falta a la gente y lo que quiere hacer el gobierno. Pero bueno, la idea es demostrar. Lo que nosotros hemos demostrado es que a lo largo de año y medio se hicimos más de 2.000 erradicaciones y eso hace aún mejor vivir a las familias de nuestra provincia. Cumpliendo en San Miguel, además, con otras de las viviendas y próximamente en otras localidades del departamento. Sí, son muchas. La verdad que la vez pasada he dicho que en la provincia todos los días se están inaugurando erradicaciones. Algunas veces 20, 30, 2, 1, pero todos los días. Y eso es la importancia que... y a donde nosotros queríamos llegar, ¿no? La planificación de trabajo era que hagamos. Aunque sea un poquito, pero que hagamos y podemos construir mucho más. Y en este caso se entrega la indumentaria a otras instituciones. ¿En qué más va a consistir el acto? Bueno, realmente he llegado recién. Ahí encontramos, creo que fue uno de los pedidos de algún club. Vamos a entregar indumentaria, seguro. No conozco bien la agenda, pero bueno. Esta sorpresa que cuando uno llega al pueblo de Chilecito, a la ciudad de Chilecito, donde es uno, creo que siente una alegría enorme. Porque si no bien andamos por toda la provincia, pero venir a la casa de uno a hacer cosas es importante. Se siente bien, así que quiero agradecerlo a todos los amigos que lo han acompañado el día de hoy.